Hola chicos, hola chicas, soy Traction y estamos de vuelta en la sucesión al Crusader Kings 2 con el Rey Balan, Will Moran y Serpare. Y en este capítulo, bueno en el capítulo anterior más bien, comenzamos la invasión al sultana Tominaiz, que está complicando en el sentido que están poniendo tropas por allí nuestros aliados, la están cagando un poco y les están reventando. Mientras tanto nosotros nos dedicamos a obsediar, que es el objetivo de la cruzada. Y a ver que tal se da, tenemos que conquistar un huevo de zonas, o llegar al 100%, o sea hay que ir con cuidado. Van a Wiza, se retiran unos mil y poco hombres y vamos a tener que reforzar. Vosotros podéis seguir con el asentio, ¿no? Vale. Bueno, han sobrevivido, pero ahora nos atacan así. Bueno, ahí sí podemos mandar hombres prontos, o sea, aquí. Bueno, de hecho, yo dejo ahí aquí un poco, si no tienen. Es que hay 27.000 ahí, hay que aplastarlos. Hay que hacerles un boquete, porque necesitamos tener tropas, para bloquearles que no pasen. De aquí vienen los primos y la ciudad, aunque sea un poco bastante. De hecho, este peto hasta lo dividiría. Tampoco de hecho, es la gente. Tanta gente pura, es la gente. No lo puedo. Podemos atacarlos, con esas cosas. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, vamos a intentar dividir pequeñas fuerzas de cada sitio, 3000, espera, me atacan, vale, aquí dejamos a estos y atacamos, lo que me da la rabia es que se empiecen a ir para el sur, a ver, realmente no se pisto, a ver, ya digo, hablo un poquito porque estoy concentrado, chicos, 15, mala gente, no, pero tampoco tengo mejores, vale, debemos pillarles y ganar, sobre todo, ganar, ahí vamos, tenemos prendicion negativo por alguna razón extraña que desconozco, de cruce de río, este flanco no estoy yendo muy mal, estamos haciendo esto, uff, esto no pinta muy bien, pinta cuántos son, Dios, 16%, eh, cuando lleguéis a estos, no, 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 pero ganamos, uff, ganamos, bien, 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 vamos, 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 vamos Dale, o sea, prefiero que lo tengas tú a cualquier otra, ¿sabes? He dicho otra, que es bueno. Invasión, revuelta, decadente, minis, de Egipto al Califa. Tengo que espabular. Realmente no se han revelado en nuestra zona a nadie. Hay que ir con cuidado. Y así aplastamos a ese ejército porque me cliente los niñaditos. Sí, Mansaura. Ah, estas mierdas. Vale. Creo que está todo controlado de momento. Incluso perdemos poco dinero, lo cual siempre es interesante. Llegamos antes que ellos, en serio. Recto. No comprendo por qué a veces pasa eso, si es por la moral o algo. Lo de llegar antes que ellos, siendo que ellos se han empezado a retirar siempre antes. Porque no creo que lo haya pausado justo en el momento, ¿sabes? 97%. El 7% nosotros hemos hecho el 76. Y luego ya la gente suelta, un 3, un 4. 98. Y después seguimos su último esponjo hasta Dotauro. Sigamos el Nilo. O sea que deberíamos ganar. Y ahí va a terminar otro asedio del Cairo. O sea que más épico imposible. O Menfis. Es Menfis en la serie. Guay. Mola eso, coño. Si es Menfis, claro. O sea, si con este asedio no se alcanza la música. Tiene Menfis. 100%. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Si señor. Dios. Emir Raouf, el joven ha usurpado el título del dominio del Jeque Senar del Bali da Urwaj de Kinaif. No se que, no se cuantos. Usurpar, usurpar. Dios, chaval, jajaja. Si, si. Que me has usurpado mogollón de cosas. No me digas. La católica cruzada por Egipto ha terminado El Papa Silverio II ha ganado Satisfactoria cruzada por Egipto El Señor ha concedido al Basilio Nicolás IV Del Imperio Bizantino La victoria en la cruzada Para Egipto contra el califa Haroun Papa Silverio II ha decidido convocar Un mes de celebración en todo el mundo cristiano La vemos al Señor ¡Dios! Estoy súper contento, tío Vale, al final era por Egipto, como decíais, solo Bueno, solo ¡Dios mío! 203 de 6 ¿Cómo cojones administro esto? Desde luego a una sola persona no se lo vamos a dar Yo lo quería sería Ir dándolo a... Ir dándoselo a gente Si lo hago ahora mismo, si pasa un día esto explota Porque tenemos demasiados contadores A ver Yo supongo que este condado, por ejemplo Ducado de Tripolitania 2x3 No sé crearlo Pues creo que vamos a ir ducado por ducado Creándolo Y dándoselo a Alulian, ¿eh? Creo que es lo más inteligente que podemos hacer Aunque nos va a costar oro Pero bueno Pero bueno Es ok Vale, hemos quedado el ducado Deja esto un poco chico Podemos pedirle ayuda Al colega Pero bueno Bueno, de momento no nos tiene, ¿no? Aún no voy a despausar Pues si tenemos que estar el resto del capítulo Administrando esto Tendremos que estarlo, ¿eh? Cortesana No es ambiciosa Ni nada El futuro hacendado No, no, no Es que Dios Mirad, 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 mirad 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 La aronía Vale, vamos a darle Que no Tripolitania, ¿no? Y ahora Ducado de Tripolitania Ahí tenemos a uno Pues vale Así vamos a ver que está Vale Pachali de Sergilia Eres griego y católico Te quiero Mogollón A ver Condado No sé qué Imperio Arabio No Vamos a ver Tranquil, ya ¿Qué condado es esto? Esto No es Alejandría Esto debe ser Cirenaica Por ejemplo Y mirad Cirenaica Usurpar Cien de oro Bueno Y Corte No voy a acelerar esto O sea Quiero que lo disfrutemos Entre todos El enorme Cacho de Imperio Que hemos conseguido Que nada Hay que encontrarlo No No Filan No Octavo A ver Voy a acercarme un poco Si vemos alguna Sin ahí No Abrir No Tutu El aris No Calla Y es como nos hagan una revuelta Una revuelta De De Los musulmanes Nos va a hacer una risa Que nos ¿Por qué nos llamas tan mal? De ser el título educado Te lo vamos a dar Tranquilo Educado Si hay Y títulos menores Este tío No me gustas Vale Más gente Lo que podemos hacer Es Crear un obispado Dárselo a un vasallo Lo que vamos a crear El Educado Duques everywhere Dios mío Esto es lo más épico Que he hecho En el Cruyff de Kings Va en serio Y Título Hacendado No veo Alejandría Títulos menores Como campeón Que te lo has ganado Y ahora Ducado De Alejandría Y títulos menores Esto que es administrar Porque seguramente Excederá el límite Va Esto lo tendríamos Administrado Esto es El Sinaí Vamos a dárselo No podemos Damos un castellano No Voy a traer Evitar nobles de aporte Son muy caros Vale Así bastará Hay que darle El del Sinaí Va a tener mucha gente Encarcelada Ahora que a los conejos Vale Si no Lo mismo El pobre Amprecioso El Sinaí Te quiero ganar Ahí está Hostia El límite Va a salir Es que Usurpar Un título Así ¿Y cómo lo hacemos? Habrá que darle El Imperio Árabe Y todos O sea El Imperio Árabe Y el Villato Para alguien De la familia A ver Es obvio Pero No Ahora bien De momento Vamos a tener que Superar el límite De las altas Pero ya va a estar Ni tener Tengo que ser un cristiano Disculpado Y si Bueno De momento Te lo damos Claro Es que es el problema De que el reino Este abarque tanto Es que es demasiado Tengo que hacer Por lo menos Tres Ducados Más Y luego De esos Ducados Cuando creemos El reino Se lo damos Al que sea Pero hasta entonces Me quiero quedar El Cairo Para mí Podemos hacerlo Ducado de Aswan Si El Cairo Nos lo podemos Tener Si Contra una La república Van a la Reina Esas Que tanto No es Listo Un barrio 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 Ya digo Luego le pasaremos El El testigo A quien sea Aswan Por ejemplo Aswan 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 Vale, hemos fundado otra república por aquí. Creo que no había ninguno. No. Vale. Estos son musulmanes aquí a tope, ¿no? Pero eso va a ser el mayor. Vale. Y me gustaría darle el reino a alguien de la familia, ¿sabéis? Samarro. No. ¿No va a ti? Sí, ¿no? Sí. Este me vale. Ducado de Novartia. Ah, perfecto. Vale. Y luego habrá que transferir los vals a ellos que sean necesarios, ¿no? Porque en principio nos van a servir a nosotros. Este se va a ser una putada también. Bueno. No, 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 no. Me van a conocer el usurpador muy bastante. A ver. Belisarios. Me gustas. Este no se si lleva. Este sí. Ducada de vilamito. Vale. 96 nos quedamos. Este es el de... Macruria. Madre mía, ¿no? Dios, mirad el dinero, ¿eh? Yerotios. Ya llegó. Calma. Calma, por favor. Igual alguien se está llenando los manos a la cabeza, pero creo que esto es lo correcto. No, 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 no. Y... No es ambicioso. Nos tiene suerte. Vale, aunque quedan con dados por ahí, yo no sé qué más se nos conquista, güey. Vale. Costi me vale. Ducada de aludio. Qué guay, tío. ¿Y qué más nos queda, tío? Hostias. Esto de aquí... Y algo por aquí puede ser. Sí, eso de ahí seguro. En el caso, ¿qué más hemos podido pillar? Para que no tenemos nada. Esto es muy raro, ¿no? Sería por alguna razón. Lo cae de Bagdad. Me has pillado Bagdad. Loool. Ja. Ay, Dios mío. Estamos bien fuerte aquí, ¿no? Y será como... ¿No le partimos eso? ¿Qué temas no hay? Metemos al hijo ahí. Ah, es que me va a ganar. Subido. No sé. Pero si te bajamos un poquito menos por ahí. Dios te vamos a bajar flip aquí. Ya veremos si te conviertes o no. 34 de 6, que tanto nos queda, tío. Obispo de Talis. Joder, es que es esto. Vamos a darle, eh. Vamos a pedirle al duque que nos ayude con los títulos. Pfff, eso no es la vida. Qué suele hacer, pues sí, sí, sí. Vamos a pasar un poco a repaso. Por favor. Entonces de que nos odie todo el universo. Vale, estamos perdiendo el mundo acá. Desafecto a un Ivasai, ¿no? Un hijo ladito del Basileos y Basilia de Lilia. Panfilios, tío. Me gusta porque ha habido bastantes panfilios en la serie. La provincia de Cirenaica. Los ciudadanos de Cirenaica pueden regocijarse de que el derecho romano sea reintroducido nuevo en esta tierra estéril. Otra antigua provincia romana ha sido de vuelta al seno del imperio más poderoso que el mundo civilizado ha visto jamás. Que la provincia nunca jamás vuelva a sufrir el toque cruel de los bárbaros. La provincia de Egipto. Para la gente de Egiptus, de Egiptus, los tiempos duros ya pasaron. El dominio romano ha sido reinstaurado. Dios, tío, es que os estoy llegando de emoción. Una vez más, para gobernar la provincia, la tierra de los faraos, de los faraones, fue el granero para el antiguo imperio. Y volverá a ser una piedra angular esencial para la continua prosperidad del glorioso estado romano. ¡Cien de prestigio, tío! ¡Buah! ¡Es genial! ¡Oh, tío! Este juego es genial. En fin. Eh... Y ahora quiero ver una cosa. Adentro al Imperio Romano. El Fulispado del Lazio. Y tenemos Tracia, Alejandría, Atenas y Perus. Vale. Eh... Vamos a firmarnos. Vamos a quitar las tropas. Estará cabreada la gente. El caído nos hemos quitado al final, sí. Lo que me quiero quitar es este. Esto me lo... El caído me lo que... Me gustaría quedar como aquí. Y esto es lo que nos hagan los tres. Que haya ganan dos... No, 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 no. Los hermanos. Es más, al hermano le podríamos dar el enviar. Es más, al hermano le podríamos dar el enviar. Condado de Tablid... Que no me lo creo quedar. ¿Varitabrid? ¿Dónde está? Lo que me ha suena muchísimo y no sé dónde está. Vale, vale. Esto es nuestro. Vale, vale, vale. Y le vamos a dárselo a... Hacemos... Nada, vamos a montar un Obispa aquí. No. Esto no te lo vamos a dar. No te flipes. Final. Y hay que crear el... Ducado. Lo hemos pelado, pero bueno. El caído de Tablid. No puedes dar a las Teocracias más de un Ducado que hay. Vale. Pues creamos otra. Ya está, ¿no? Estamos encima del límite de baseos y todo ese rollo. Pero bueno, 22 minutos de vídeo creo que es un momento más que suficiente. Tienes que hay que usurparle... Eliminato. Es que hondo. Y comienzas el duelo. ¿Dónde está por eso? Lo que hemos preso nosotros, obviamente. Marco. Nuestro tío lo que tenemos preso. Bueno, dejamos por aquí el capítulo, chicos, y nos vemos en el siguiente. Chao. Cumbia. 2 3 ¡Gracias!